desde la Z. Yo si le voy, le voy al ring. Yo si le voy, le voy al ring. Yo si le voy, le voy al ring. A todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol. Te saluda el compa Ramón desde las plataformas de la radio de neta ciento siete punto uno la Z en la capital aquí en Austin. Y bueno, en esto que se llama Austin FC al día. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo de la capital de Texas? Bueno, te comento por si te lo perdiste o por si no supiste ni qué onda que el equipo de Austin derrotó a San Antonio cinco uno en el último partido de la pretemporada de la copita. Este torneo de pretemporada que se llevó a cabo entre varios equipos del estado. Y bueno, repito, Austin FC derrotó a San Antonio FC cinco uno en el último partido de pretemporada. Los anotadores fueron, aunque no lo creas, Cecilio Domínguez, el examericanista Danny Housen, Tomás Pochettino y Alex Ring. Mientras, bueno, el club se prepara para debutar en la MLS ese fin de semana. Pero bueno, cinco goles a uno. Y ahora sí que el equipo de la ciudad del álamo de San Antón no veía lo duro, sino lo tupido. No más cinco tiros le dio y se oía gol, 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 gol de Austin. Porque yo si le voy, le voy a los verdes. Bueno, esto fue, repito, en el último partido de pretemporada de la copita. Le quiero mandar un saludo, por cierto, a mis amigos, los verdes, ATX y también a la murga Austin, porque allá anduvieron en el partido, este partido que se llevó a cabo en el San David's Performance Center. Dos golazos de Cecilio Domínguez, Danny Housen, Tomás Pochettino y Alex Ring, como ves, contribuyeron a la primera victoria de Austin FC en este torneo de pretemporada, asegurando un récord de uno ganado, uno empatado y uno perdido. ¿Cómo la ves? Le quiero mandar un saludo también a mi amigo Marcelo. Marcelo, con el cual me he estado enlazando en los últimos días, las últimas semanas para platicar del equipo de Austin FC. Le deseo lo mejor, anda poniéndose la segunda dosis de la vacuna y ojalá se siente bien. Te mando un saludo, mi amigo Marcelo, y es que con esto de la vacuna anti-COVID-19 es cuando te llamen, cuando te digan y córrele y qué bueno que ya va a poder ponerse la segunda dosis. Saludos a Marcelo de We Are Austin TV y también produce un podcast que se llama Top Flight. Muy bien, bueno, pues hay que prepararnos. Carlos, tú que eres aficionado, amante al fútbol. ¿Por qué? Porque se viene el debut del equipo de Austin en la MLS. ¿Cómo la ves? Austin va a viajar a la ciudad de Los Ángeles para enfrentarse a Los Ángeles Football Club. El equipo de Carlitos Verla. Sí, de Craclitos Verla. Así que esto va a ser por allá en el Bank of California Stadium este sábado que viene a las cinco de la tarde. Repito, para dar inicio a lo que es la temporada inaugural de la Major League Soccer. El partido inaugural de la MLS de Austin contra LAFC va a ser televisado a nivel nacional por Fox y Fox Deportes. ¡Que dé el campanazo! ¡Que dé la sorpresa el equipo de Austin! Este sábado, este sábado, se enfrentan contra el equipo de Los Ángeles, equipo de Carlitos Verla a las cinco de la tarde. Los vamos a seguir y desde acá les echamos porras, porque yo sí le voy, le voy a los verdes. Yo sí le voy, le voy a Austin. Vamos a apoyarlos con todo en este primer partido de la MLS. Austin contra Los Ángeles, este sábado 17 a las cinco de la tarde. Yo soy el compa Ramón, desde 107.1 La Z, la radio de neta, y esto es Austin FC al día. ¡Acepta!